Yo quiero una blonquita Yo quiero una blonquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blonquita Que le gusta vacilar Que le gusta apariciar Que le gusta afumar Yo quiero una blonquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blonquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blonquita Que le gusta vacilar Que le gusta apariciar Que le gusta afumar Yo quiero una blonquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blonquita ¿A dónde está mi blanquita? It's Rams in the building, nigga Who the fuck is you? I want a bad feel white, bitch Not no ugly peekaboo Something like a white fuck She gotta swallow babies, too I DK why I find that cue But anyways, what's up with you? Nena, vente conmigo Que yo relajo También soy guapo Y tengo chavo Nena, vente conmigo A mí me gusta achichar Quiero dártelo por detrás Nena, dame un señal Nena, vente conmigo Yo soy el rey en esta pista También yo soy artista Pero nunca di mi firma I want a bad ass deal white, shit She gotta know how to take the dick Put it on me, do a split And make a triple X flick And show me how dirty she get While I'm speaking different languages ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita Yo quiero una blanquita Que le gusta vacilar Que le gusta parisear Que le gusta espumar Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita Que le gusta vacilar Que le gusta parisear Que le gusta fumar Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? Yo quiero una blanquita ¿A dónde está mi blanquita? ¿A dónde está mi blanquita?